¡Ey! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasa? No vas a saludar ¿Cómo? Pues tienes que hacer un saludo para tu público ¡Mierda! Tengo que pensar Tengo que pensar en un saludo Tengo que pensar Piensa, piensa, piensa Por suerte tengo un puto mapa aquí No, no, no me cuadra esto ¡No! 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 Gracias.